Continuamos con esta misión de ayudas humanitarias encomendada por el señor gobernador, ingeniero Salomón Sanabria y nuestra gestora social, la doctora Cielo Barrera. Llevamos aproximadamente dos días de viaje saliendo del municipio de Yopal, atravesando el río Ariporo. Anoche llegamos al municipio de Tame. Hoy nos encontramos en el municipio de Crabonorte, departamento de Abrauca. Vamos a partir mañana, a primeras horas de la mañana, por el río Crabonorte, más de 10 horas para encontrarnos con el río Meta y desembocar en el caño Aguas Claras para poder llegar a las comunidades de Iremene y del Merey. Esta misión humanitaria viene desde la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, liderada por el doctor Arbay Méndez. El propósito es llegar con ayudas humanitarias, con ayudas de primera necesidad a la población indígena que ha sido afectada por el fenómeno de la niña.